Desde la semana anterior que tuvimos la contingencia de las filtraciones, el secretario instruyó al personal de obras que iniciaran los trabajos y en cuanto lo permitió la lluvia, se iniciaron los trabajos de preparación para la impermeabilización de toda la infraestructura del hospital, de aquel y de este incluso, de este mismo. Por un lado y por el otro lado ya se inició desde la semana anterior el apoyo en la infraestructura, lo que ya existe.